Voy recorriendo el camino, no sé dónde me llevará Es cada vez más estrecho, pero tengo que continuar Tienes de andar de desgracia, nunca debo tropezar A la mínima te descuidas, nadie te va a levantar Hay muchas sendas equivocadas, es verdad Solo la que tú escojas libremente será la buena Si no dejes que la broma te pare No dejes que el asfalto se pegue en tus pies El principio queda lejos, la distancia y en la mente Solo unos pocos recuerdos, los que me hacen seguir de frente Y aunque haya algunos ascentes y más piedras en el camino Peleo por una meta, un digno final, un destino Hay muchas sendas equivocadas, es verdad Solo la que tú escojas libremente será la buena No dejes que la broma te pare No dejes que el asfalto se pegue en tus pies No dejes que el asfalto se pegue en tus pies Cuando llegue al fin del camino Me pregunte qué voy a hacer Solo he sido otro peregrino Ya no me busques, no volveré Hay muchas sendas equivocadas, es verdad Solo la que tú escogas libremente será la buena, sí Ya no me busques, no volveré Ya no me busques, no volveré Ya no me busques, no volveré Gracias.